Hola amigos de La Carreta Literaria, le damos Me quedo en casa, te narro una historia o te leo un cuento Nuestro cuento de hoy, un hombre llamado Gavito Este cuento va dedicado al niño, Josep David Josep David, en la ciudad de Quibdó, departamento del Chocó El hijo de Alicia, el nieto de Muñeco Gabriel José de la Concordia García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 En un pequeño pueblo de la costa caribe colombiana llamado Aracataca Desde pequeño estuvo al cuidado de sus abuelos, Tranquilina y Nicolás Sus primeros años estarían llenos de historias sobre guerras y héroes Sobre batallas y fantasmas Desde niño, sus familiares lo empezaron a llamar Gavito En cada paso que daba con su abuelo, descubría un nuevo mundo que siempre lo dejaba perplejo El pequeño Gavito creció en un ambiente libre Su abuelo lo alentaba a dibujar y le compraba lápices y crayones de los más variados colores Dibujaba a todas horas y en todas partes Muy pronto tendría que ir a la escuela De su paso por el colegio le quedaría un apetito voraz por la lectura y un gusto especial por la poesía Desde muy joven empezaría a firmar sus propios poemas, discursos y cuentos Para continuar sus estudios, Gavito se aventuró a viajar a la capital Su familia esperaba que se convirtiera en un abogado de la Universidad Nacional de Colombia El periódico El Espectador de Bogotá publicaría su primer cuento, La Tercera Resignación El Bogotazo, una revolución popular ocurrida el 9 de abril de 1948 Que tendría toda clase de repercusiones en el país Obligaría a Gavito a regresar a su tierra natal Su carrera de abogado y sus primeros pasos de escritor se verían truncados Mas no por mucho tiempo Gavito llegó a Cartagena sin un centavo en los bolsillos Con hambre y sin trabajo Lo único que tenía era un puñado de amigos Y la firme convicción de convertirse en escritor Empezó como reportero en el diario El Universal Su formación de periodista continuaría en Barranquilla En el periódico El Heraldo Donde se afianzaría como escritor Allí firmaría toda clase de textos Desde columnas de opinión hasta críticas cinematográficas y crónicas Gavito tuvo la oportunidad de viajar por todo el Caribe colombiano Conoció de primera mano las manifestaciones de su tierra y su cultura Después de su paso por los diarios de la costa Gavito fue llamado a trabajar en El Espectador Allí el subdirector del periódico Eduardo Salamea Lo bautizaría como Gavo A Pócope de Gavito Nombre que se haría universal Trabajó en el periódico bogotano durante año y medio Allí escribiría grandes crónicas Tal vez la más importante de ellas es relato de un náufrago Que hoy en día es considerada un texto magistral del periodismo Durante los siguientes 12 años Gavito alternaría su trabajo de periodista con el descritor de ficción Gavito viajó a Europa como corresponsal del diario Capitalino Pero pronto se quedaría sin empleo Allí pasaría los momentos más duros de su vida Alejado de su familia y sobre todo Alejado de su amada Mercedes En París terminaría El coronel no tiene quien la escriba Con su vasta obra Gabriel García Márquez Puso a Latinoamérica en el panorama de la literatura global Su libro 100 años de soledad Lo consagró como un escritor de fama mundial Otras de sus novelas más conocidas son La hojarasca, La mala hora, El amor en los tiempos del cólera Y El general en su laberinto El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre Y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo En 1982 a Gabriel García Márquez Le otorgan el máximo galardón Que se le puede conceder a un escritor El premio Nobel de literatura Su fama no pararía de crecer Gavito poseía la magia de la palabra Y fue el portador insignia De la tradición de contar historias Al igual que Homero, Shakespeare o Fulner Nos habló de la esencia del ser humano Pero con la imaginación de la tierra caliente Del Caribe y de las grandes cordilleras A través de sus obras podemos acercarnos a la maravilla Que significa estar vivos Y así terminamos Un hombre llamado Gavito Para Josep David En Quibdó, Chocó Josep David Y no se te olvide Cuando terminamos de hacer una actividad Nos lavamos las manos Nos lavamos las manos Con abundante agua y jabón Con abundante agua y jabón Porque tenemos que seguir unos protocolos de higiene Para protegernos De ese COVID-19 Y una de las maneras más sencillas y fáciles Cada que hagas una tarea Lávate las manos durante más de 20 segundos En mi caso, que estoy en Cartagena Le hago, escucho lo que dicen Las autoridades distritales Desde la alcaldía El DADIS Lo que dicen las autoridades departamentales La Secretaría de Salud Lo que dice el Ministerio de Salud A nivel nacional Y siempre no dejes de seguirme En las redes sociales Arroba la carreta literaria Le damos en Instagram Arroba la carreta literaria Le damos en Facebook Arroba la carreta literaria Le damos en Twitter Arroba la carreta literaria Le damos en Youtube Y no se te olvide Lavarnos las manos Quedarnos en casa Es ayudar A que todos salgamos juntos de esto En el leer Está el saber En Youtube Escríbete en el canal de Youtube Arroba la carreta literaria Le damos en Youtube Arroba la carreta literaria Le damos Y continuaremos Hasta que Podamos salir Con la carreta física Arroba la carreta literaria Arroba la carreta Arroba la carreta Arroba la carreta